Música Todas las cosas bonitas del Señor y el Señor me llevó a una historia, a una expresión de un hombre que en un momento dado decidió emprender Y yo quiero orar por todos esos emprendedores en el día de hoy En los próximos minutos creo que se abre una ventana poderosa, una ventana de fe para aquellos que en esta temporada deciden emprender Oye bien, hemos estado viviendo momentos como todo el mundo sabe, de inestabilidad, momentos críticos, momentos de incertidumbre Hay gente a las que Dios le había dado una palabra hace un par de meses atrás, quizás hace un año atrás Dios te había dado una palabra De que ibas a emprender y que te ibas a levantar y de repente comenzó toda esta situación que el mundo entero ha estado viviendo Y te pensaste, bueno a lo mejor Dios se equivocó, a lo mejor no era el momento, a lo mejor era para el próximo año o para la próxima temporada Pero yo quiero que tú sepas que Dios no se equivoca, a Dios no le sorprende lo que a ti y a mí nos sorprende Así que lo que quiero que entiendas es que esa palabra todavía está vigente en el día de hoy Solo tienes que tomar acción, solo tienes que actuar en esta hora Y yo quiero que los teléfonos comiencen a sonar porque el espacio que tengo es muy poco en el día de hoy El espacio que tenemos ahora en las maratónicas es bien interesante porque tenemos palabra tras palabra tras palabra Y es algo maravilloso lo que vemos Así que tienes que aprovechar cada oportunidad y cada momento en específico donde Dios está hablando a tu vida Yo no sé si eres un caballero o una dama, no sé tu edad, pero si tienes el deseo de emprender Si tienes el deseo de emprender, si quieres una empresa en las próximas semanas Un negocio en los próximos días, no te estoy diciendo que te vas a volver millonario de un día para otro Eso no es lo que estoy hablando Lo que quiero orar es que Dios te dé favor y gracia, que Dios te abra puertas Y que comiences a crecer y a desarrollarte en tu área empresarial Y que en las próximas semanas, en los próximos meses Puedas ver ese retoño de ese sueño que Dios ha puesto en tu vida Hay algunos emprendedores que me están mirando en esta hora Que has estado pasando por esos momentos críticos, difíciles y cruciales en el día de hoy Dios te dice, llegó tu momento Así que marca el número que aparece en tu pantalla Y vas a hacerle un voto a Dios Vas a sembrar una semilla de fe en este momento A lo mejor nos estás viendo por el internet A lo mejor nos estás viendo por la aplicación Enlace Plus No sé por Facebook ¿Por qué lugar me estés viendo en el día de hoy? No sé si me pueden indicar si el WhatsApp está funcionando Todo lo que está funcionando, perfecto Ahí me dicen que el WhatsApp lo tenemos disponible también en el día de hoy Ahí está el número, ahí aparece en tu pantalla en este momento Puedes escribirnos, tenemos personas disponibles Es impresionante cuando miramos esa aplicación de WhatsApp Vemos toda la gente que está ahí atendiéndose en ese momento Es algo impresionante Yo quiero ver, me gustaría, no sé en cuánto tiempo vamos a estar acá Pero oiga bien, quizás pudiera ponerme como una meta No sé, pidiéndole al Señor 200, 300 personas Caballeros, damas Que digan, pastor voy a emprender Quizás de México, quizás de Colombia Gente que diga, ¿sabes qué? Voy a emprender Quizás podemos llegar hasta esos 400 Como los de David que dijeron ¿Sabes qué? Tú vas a ser nuestro rey Y vamos a prosperar Y vamos a progresar Y salieron de las deudas Y salieron de los problemas Y se convirtieron en la gente más próspera de aquellos tiempos Sé que estoy dando tan solo la introducción para ir a la palabra Pero creo que ya deberías estar llamando en este momento Deberías estar escribiendo Y me gustaría que todavía hicieras algo más en este instante Oye bien Me gustaría que le dieras a la persona que está atendiendo tu llamada telefónica O a la persona que está atendiendo tu WhatsApp O a la persona en el correo electrónico Me gustaría que dijeras una de dos cosas Describieras el negocio que vas a tener Una compañía de construcción Pastor, quiero una compañía de construcción Pastor, quiero un spa Un lugar de belleza Pastor, una barbería Pastor, un centro de cuidado Pastor, me gustaría No sé, una compañía de diseño Una compañía digital, Pastor Un negocio, una empresa digital No sé Quiero verlo ahí Segundo, si tienes el nombre Si ya Dios te ha dado Dame el nombre De esa empresa que quieres levantar Y vamos a creerle a Dios Y vamos a pedirle a Dios Que en las próximas semanas Y en los próximos meses Algo sobrenatural ocurra Algo sobrenatural comience a pasar Y puedas ver puertas abiertas Así que quiero saber si el WhatsApp La gente está escribiendo Si la gente está llamando en este momento Porque vamos a orar Padre, por el poder de tu palabra Mientras comparto con estos tus hijos Esta escritura tan simple Te pido mi Señor En este momento Que inspires el corazón De todo el que está escuchando De todo el que está viendo Y todo aquel que desea emprender Hoy entenderá Que esta es una oportunidad Una ventana Para mover los cielos En favor de ellos En el nombre poderoso de Jesús Cuando nosotros miramos La palabra del Señor En el libro de Génesis Capítulo 30 Viene, es la continuidad De una historia De un joven Que tenía unas grandes Podemos decir Ambiciones Deseos Este joven había creído Que él era El bendecido de Dios Este joven había creído Desde su niñez Que él era aquel A quien Dios Lo había escogido Lo había prosperado Y le había dicho Que lo bendeciría De manera especial Lamentablemente Este joven No nació Bajo las mejores Circunstancias Que cualquiera Pudiera nacer Este joven Llamado Jacob Tuvo grandes batallas Grandes luchas Grandes peleas Es más Este joven Terminó Siendo Huyendo Siendo un fugitivo De la ley Siendo un fugitivo Y corriendo Y huyendo De sus familiares Este joven En un momento dado Estuvo desconcertado Estuvo Verdad Triste Preocupado No todo le salía Como él pensaba En un momento dado La Biblia Nos muestra Cómo lo engañaron Y cómo simplemente A él Lo engañaron En múltiples ocasiones Pero todavía Seguía La pasión De emprender Y la pasión De grandeza Yo sé Que lo que estoy hablando Es controversial Para algunas personas Pero hay gente Que sabe Que estoy hablando A su corazón En el día de hoy Gente Que siempre Ha habido en ti Un espíritu De grandeza Un espíritu De emprendimiento Un espíritu De progreso De crecimiento De desarrollo Y te han pasado Múltiples cosas En tu vida Y te han pasado Diferentes situaciones En tu vida Te han engañado Te han robado Has perdido Has fracasado Has estado Batallando Y luchando Y como Y como que De momento Quieres rendirte Y pensar Esto no era para mí Me equivoqué Pero algo Siempre te dice Algo siempre Te llama Y algo siempre Te hace a ti entender Que hay algo Más grande En tu vida Y que no Puedes Renunciar A eso Yo vengo A hablarle Al corazón De todo aquel Que es un Jacob En el día de hoy Todo aquel Que en algún momento Dado por la razón Que sea Ha sido engañado Ha sido maltratado Ha sido simplemente Verdad Odiado No ha sido entendido Te han engañado Te han robado Pero hoy Te vas a despertar Y hoy vas a decir No importa Lo que ha ocurrido No importa Lo que ha sucedido Me voy a levantar Y mira lo que dice El verso 30 Del capítulo 30 Porque poco Tenías Antes de mi venida Y he crecido En gran número Y Jehová Te ha bendecido Con mi llegada Y ahora Cuando Trabajaré Por mi propia casa Cuando Trabajaré Por mi propia Casa Hay Dios En mi hogar Que frase Tan poderosa Y hoy Tu vas a levantar Ese hogar Hoy tu vas a levantar Esa empresa Que va a darle De comer A tus hijos Y a los hijos De tus hijos Y hoy tu vas a comenzar A decir Voy a comenzar A trabajar Por el sueño Que Dios me dio A mi Hay algo Que no me permite A mi rendirme Hay algo A mi que no me permite Olvidarme De lo que Dios me dijo Hay algo Que no me permite A mi perder De vista La visión Que Dios me dio El llamado Que Dios me dio Y por lo tanto Llegó el momento Yo vengo a hablarle Una vez más Yo lo vengo a hacer Muy profundo En esta hora Vengo con una misión Y una visión De parte de Dios En este momento Para que se despierte El corazón De un grupo De emprendedores De un grupo De hombres Y de mujeres Y dice Llegó el momento De trabajar Para mi casa Llegó el momento De trabajar Para mi empresa Llegó el momento De levantarme Y de creer Y de lograr Lo que Dios Me ha prometido Llegó el momento De prosperar Llegó el momento De avanzar No importa Oye bien Yo vengo a hablarle Una vez más A personas En este momento Que están ahí En su casa Te han engañado Te han Has sufrido Has tenido que huir Has tenido que correr No te han entendido Pero algo dentro De ti te dice Que la palabra De Dios Se tiene que cumplir Y que fuiste Hecho para estar arriba Y no para estar abajo Para hacer cabeza Y no para hacer cola Y hoy Yo vengo a despertar A esos Jacob Que van a decir Desde hoy Comienzo a trabajar Por mi casa Comienzo a trabajar Por mi empresa Comienzo a trabajar Por mi negocio Comienzo a trabajar Para la visión Que Dios me dio No importa el recorrido No importa lo que ocurrió No importa lo que pasó Nada ni nadie Va a matar El sueño Que hay dentro de mí Y que ocurrió En esa ocasión La Biblia nos dice Que luego de esta expresión Labán comienza a negociar Con Jacob Para que se quede allí Y comienza a engañarlo Un poco Pero mientras lo engañaba Dios lo prosperaba Mientras lo engañaba Dios lo prosperaba Busque esa historia Se va a dar cuenta Él comienza a hacer Una negociación Con respecto a las ovejas Las manchadas Las pintas Las blancas Y comienzan A engañarlo Y comienzan A separar Las ovejas Que le correspondían A Jacob Y bueno Y comienzan a hacer 500 cosas En contra de este joven Para que no prospere Pero desde el día Que él había decidido No importa lo ocurrido No importa lo pasado Voy a trabajar Para lo que Dios Me dijo a mí Que me iba a dar Para mi casa Para mi empresa Para mi vida Dios comenzó A hacer cosas creativas Y aquellas ovejas Que le tocaban A Jacob Se multiplicaban De forma milagrosa Nadie lo podía entender Nadie lo podía comprender Nadie lo podía analizar Pero era el favor Y la gracia de Dios Yo no sé En este momento Si esta pequeña palabra Hoy te inspira Hoy te inspira En este instante Antes de entrar aquí Me llamó Antes de entrar Antes de entrar Me llama una persona Pastor Necesito reunirme con usted Tengo tal oportunidad En tal sitio En tal lugar Algo grande está pasando Nos vamos a reunir Tan pronto llegue A Puerto Rico Vamos para allá Seguro que sí Lo que yo quiero Que tú entiendas Es que hay un momento Y una oportunidad divina Para mi esa llamada Antes de entrar aquí Es una confirmación De que Dios va a levantar Emprendedores De que Dios va a levantar Hombres y mujeres En todo el mundo México Puerto Rico Colombia Salvador Allá Perú Argentina Levántate en este momento Y di Yo quiero creerle a Dios Porque llegó mi momento De emprender Y lo que vamos a ver Son milagros poderosos Ocurrir Multiplicación A pesar Del engaño Del mundo Multiplicación A pesar De las tretas Del mundo Para dejarte En el lugar Donde tú estás Multiplicación Y aumento A pesar De lo que has estado Viviendo Y todo lo que el mundo Ha estado haciendo Para echarte Hacia atrás Eso le pasó A Jacob Pero desde el día Que Jacob lo decidió Nunca nadie Lo pudo detener Lo engañaron Se le hicieron difícil Le cambiaron El salario Diez veces Gente que me está Viendo Pastor Yo sé que tengo Algo grande En mi vida Pero se me ha hecho Tan difícil A Jacob Se la hicieron Difícil Pero sabe Lo que pasaba Dios Lo continuaba Prosperando Padre En el nombre De Jesús Mi Señor Esta palabra Tan sencilla Pero tan profunda Y poderosa Y sobre todo Con la autoridad Divina Yo te pido En el nombre Que es sobre todo Nombre Ahora mismo Que se despierte El corazón De un grupo De emprendedores En todo Centro y Suramérica Y vamos a creerle En todos los Estados Unidos Que viene un tiempo Nuevo De poder Para tus hijos En el nombre De Jesús Amén 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 Amén